¿Con cuándo me dirás que te comes de a besos con karma? Bueno, eso siempre, digo, digo Es que sí lo pensé, ¿vale? Sí lo pensé antes cuando hiciste desde el inicio la pregunta, ¿va? Pero sería con... 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 con Saint Ahora sí viene lo chido No, no, ya Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ok No ¡Es el LP de las bolas! ¡No! No, 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 no te caigas, no te caigas bolitas secas ¡Ay, señor, amigo! Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Había hecho el tiro justo para entrar y Cap pone las pegabolas Dios, amigo, Cap el pegabolas, lo voy a llamar así ahora en adelante ¿Por qué lo veamos el pegabolas? Eso tuvo que doler Tenía un partido de FIFA con él Ah, perdón, buenas noches, caballeros Perdón, se interrumpió algo ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Hoy es un gran día para morir! Ah, soy Sirracun, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada más me pasaba para decirle a Dead que tenemos un partido de FIFA en una hora ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Mira ese potencial! He vuelto ¿Y ahora qué? Hoy vine de ver tu video pasado y vine para que una puderle a mi donación ¿Dónde está Racun, loco? Actualmente debe estar en una playa Y de hecho espero que Racun no regrese en seis meses Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Gracias, locochón, qué gentil Bestia, loco, dieron como 25 mil likes en las primeras 25 horas, loco Racun, por favor, no vuelvas ¡No vuelvas! ¡Oblígame, perro! ¡Ven! ¡Ah! Ahora sí se nota que no, es que sí parece, Carmen, no manches ¡Por un demonio lo que faltaba! Carmela para aumentar el terror, Yander, ¿eh? Está ya embarazada Y es de ti Para ser padre Así siempre estaremos juntos ¿Qué me habla? ¿Qué digo de sí? Racun, ¿qué hiciste con Carmen? Yo no he hecho nada Yo no tengo pe... Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Es tuyo, ya no te puede decir ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Con cuándo me dirás que te comes de a veces con Carmen? Bueno, eso siempre, digo, digo ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué qué? ¿No? ¿Yo? Jamás Nunca, nunca en mi vida, ¿yo? Vaya, pero qué reflejos Yo, never, never, ¿cuándo? ¿Cuándo? Me están difamando, ¿eh? Wow, 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 wow Me están difamando, ¿cuándo he hecho eso yo? No, nunca, nunca, o sea, nunca, jamás en la vida Yo con Racun, ¿Racun qué? ¿Racun qué? ¿Racun quién? En todo el Twitter ¿Qué Twitter? ¡Ya valió madres! Todo el Twitter Acabo de llegar, ¿qué pasó? Que dicen que nos comemos la boca todos los días Y yo estaba confirmando, digo negándolo Esto no era parte del trato Dije, negándolo, eso fue lo que quise decir Más que otra cosa Y jija Ni se ca... ¿Y cuál es la mentira? ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios, canon! ¡Oh, my God! En las boobies de hombre ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Ay, Ori, ¿cómo estás bien? No Te amo, estúpida ¡Y güey! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Suerte en el stream, corazón ¿Cómo estás bonita? Voy a hacer una buena rep... ¿Hola? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La misma persona que me insulta Me putea Y todo Me estás diciendo que habla con... ¿Eres esquizofrénica? Como modelo de lenguaje Soy un programa de computadora diseñado Para responder preguntas y proporcionar información No tengo la capacidad de ser parte de una esquizofrenia O cualquier otra condición de salud mental Yo no creo que sea como... Yo no creo que sea con alguien como un modulador de voz, ¿eh? Si estás preocupado por tu salud mental Te recomiendo que busques ayuda de un profesional de la salud Que vienen por las bolas ¿Qué pedo? Ya vas a ver Vas a ver las bolas No vengo por las bolas porque no sé qué bolas son Emi No, no ha visto las bolas No las ha visto Te van a encantar Te van a encantar, Emi Sí, te van a encantar Son go Te van a encantar, Emi Te van a encantar Estamos todos fascinados Escucha, Raccoon Sí Desde que les mostré Mis bolas Gracias por la suscripción Gracias, mi amor Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Yo también, Jesús Ay Dios, ay Dios, ay Dios Hostia, hostia Dame de esto, señor ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Esto ya no es divertido Es triste Señor Dios, Dios, Dios Dios, Dios No, no, no Entra en panico Pero cierra, cierra eso Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Dios Vida Por favor, que no sea la Allá Tres viendo la tura La grande Diana Grande Diana Vámonos Es que mi chat ya está traumado Disculpen Tengo que acomodar esto bien Al centro Ya estás entrado, chat Ya estás entrado Tranquilos Que no les de un ataque de ansiedad Por favor Ya está, ya está, ya está Listo, listo, listo Oh no, karma rosita A ver Oh no, es muy rosita ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? No mames que es demasiado rosita Es muy rosita Sí Es muy rosa Ah, me quema Hay destinos peores que la muerte Paz Sí, paz No me llega a traer Me da mucha risa que empezaron a decir El FBI y un montón de gente que han hecho desmases Más con Nezuko Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? León, hola, ¿cómo estás? Cariño Amor de mi vida Si te llamas Leon Kennedy Te llamas Amor de mi vida Desde que yo soy chiquita Te amo, te amo, te amo No, no pasa nada Lo entiendo Es un cruz de la infancia ¿No? No, 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 no